Hola Youtubers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez un tanto diferente, no va a ser acerca de ningún videojuego, pero va a ser acerca de algo que es bastante importante, que es cómo aumentar la velocidad de nuestro internet sin ningún programa, sin instalar ningún programa que con el paso del tiempo nos termina arruinando nuestra computadora, porque sabemos que no es muy bueno hacer eso. Bueno, quizás muchos no lo saben, pero yo se los digo que instalar programas adicionales para que nuestra computadora, nuestro procesador vaya más rápido, hace que con el paso del tiempo se acorte el periodo de vida de nuestra máquina, porque no es algo, digamos, natural, por así decirlo. Así que vamos a ver cómo aumentar la velocidad un poco, es un poco, obviamente, lo que quiero decir es que esto no es magia, no es que a partir de esto ya nuestra computadora va a volar, eso tiene que ver con el servicio de internet que nosotros tenemos contratado, o sea, con qué empresa tenemos internet, cuál es la empresa que nos proporciona a nosotros internet, cuántos megabytes tenemos contratado y eso, pero esto va a ayudar a que vaya un poco más rápido, y es una gran mejoría, es una gran mejoría. Bien, primero lo que vamos a hacer es ir a esta página, que les voy a dejar en la descripción, que se llama www.speedtest.net, esto lo que hace, nos va a hacer un chequeo de qué velocidad tenemos nosotros de internet, siempre va a ser un número aproximado, a veces puede bajar un poco, subir un poco, porque a veces el internet sube y baja un poco más, un poco menos, a veces la velocidad de subida, descarga, varía. Lo primero que vamos a hacer es ir, podemos darle acá a BeGindTest, o si no vamos acá al puntito del medio, acá ya me sale mi ciudad, yo soy de Buenos Aires, de Argentina, así que le damos acá en el medio, donde ya nos salta la ciudad, y acá ya nos empieza a hacer el test de velocidad, a ver cuánto tenemos de descarga y cuánto tenemos de subida, así que vamos a ver el número que nos da, yo obviamente ya hice el procedimiento que vamos a hacer ahora para aumentar la velocidad, yo ya lo hice, y bueno, me dio ahora, me dio bastante, parece que ahora la velocidad está bastante alta, me dio de descarga 15,93 megabytes por segundo, ahora empieza el otro test de velocidad de subida, que va a ser mucho menos, obviamente, siempre la velocidad de subida es menos que la velocidad de descarga, así que vamos a ver cuánto me da, 1.80, entonces por ahora tengo 15,93 megabytes por segundo de descarga, acá está, y 1.80 de subida, sí, bueno, yo anteriormente, antes de hacer el procedimiento que vamos a hacer, me daba, me daba 6 puntos y algo, más o menos tenía eso, incluso a veces me daba 5 puntos y algo, o 6 puntos y algo, ahora parece que está mucho más rápido, a veces me va, obviamente me da menos que 15, a veces me da 9 puntos y algo, pero desde que hice esto, la verdad que mejoró bastante la velocidad y lo quería compartir con ustedes, lo primero que vamos a hacer es ir a ir a acá, inicio, vamos a ir acá en el buscador de programas y vamos a poner gpedit, gpedit.msc, nos va a aparecer este archivo de arriba de todo, que es como una, como un papelito parece, vamos a dar un clic, se nos abre esta ventana, vamos a estirar un poquito esto así, vemos lo que dice, vamos a ir a plantillas administrativas, a red, a donde dice red, y acá vamos a ir a, a ver, vamos a estirar un poquito más, acá, donde dice programador de paquetes QoS, vamos a darle un clic, y acá vamos a ir donde dice limitar ancho de banda reservable, le damos doble clic, limitar ancho de banda reservable, doble clic, y nos aparece esta ventana, ustedes seguramente lo van a tener en no configurado, y acá les va a decir 20, seguramente lo van a tener así, les va a decir 20, lo que deben hacer es bajarlo a cero, ¿qué es esto? cuando se instala Windows en nuestra computadora, automáticamente se reserva un 20% del ancho de banda, de banda ancha, o sea, se reserva un 20% de velocidad esa velocidad la podemos usar nosotros para navegar por internet, y en vez de estar usándola para navegar por internet, la tiene guardadita Windows, por así decirlo, la tiene para Windows ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero esto es malo? ¿esto no dañará mi computadora? ¿no me hará algo malo? no, yo ya lo hice, hace rato que lo tengo, lo tengo en cero, aparte vi consejos de personas que también saben de esto y la verdad que funciona, funciona y no va a dañar nuestra PC le vamos a dar en cero acá, le vamos a dar aplicar y le vamos a dar ok ahora ya tenemos ese 20% que yo no estaba usando, ya lo tengo para mí, lo tenemos para navegar por internet para que la velocidad de descarga, o sea, cuando descargamos un archivo sea un poco más rápido para cuando subimos un archivo sea un poco más rápido así que ustedes después de hacer esto, después de darle ok, aplicar, cerrar eso van a reiniciar la PC, le van a dar a reiniciar y después cuando inicie otra vez, van a volver a esta página, a speedtest.net y le van a dar otra vez, comenzar, digamos y les va a hacer otra vez el test y seguramente les va a dar un poco más de lo que tenían antes ahora, una cosa más, para los que tengan Windows 8.1 seguramente cuando pongan acá gpedit no les va a salir lo que deben hacer es descargar el archivo que les dejo en la descripción lo van a ejecutar y lo van a instalar una vez que ya lo instalen, se instala rápido no pesa mucho tampoco una vez que lo instalen, van a ir a disco C a Windows y a la carpeta que se llama SYSWOW64 y van a copiar tres archivos de esa carpeta que son Growth Policy Growth Policy Users y gpedit.msc esos tres archivos los van a seleccionar, los van a copiar y los van a pegar en la carpeta System32 que está en Disco C Windows System32 y lo pegan ahí y listo y ya después de eso van a ir acá a inicio van a poner gpedit.msc y ya les tiene que salir el archivo que me salió a mí y ya después van a hacer todo el procedimiento así que nada más eso se lo dejo a los de Windows 8.1 porque seguramente lo van a hacer al principio y no les va a salir así que les dejo eso bueno hasta aquí nada más este video este tutorial espero que les sirva cualquier cosa me comentan y muchas gracias por ver denle un like si les sirvió y nos vemos hasta la próxima chau chau